Hola mis amigos, hoy vamos a conocer este importante complejo arqueológico atribuido por la ciencia a los incas. Hoy vamos a conocer el Sacsayhuaman, así que acompáñanos allá, no te pierdas el video. Hola mis amigos, este monumento arqueológico histórico hermoso es visitado por miles y miles de personas, tanto chicos como grandes, por su hermosura, por su historia y por el monumento arqueológico de enorme envergadura. Hoy vamos a conocer uno de los lugares importantes del enfrentamiento bélico que ocurrió en 1536 de los españoles con los incas, cuando se reveló Manco Inca lanzándose en una guerra de reconquista del Tahuantinsuyo y del Cusco propiamente. Hoy vamos a hablar del Muyucmarca, que se encuentra en la parte superior de este complejo arqueológico tan importante para la época de los incas. Acompáñame en esta aventura que va a estar muy interesante. Vamos allá. Bien mis amigos, nos encontramos en Muyucmarca, llamado así por el espacio circular que existe detrás de nosotros. Pues aquí en este espacio se habría hecho popular el nombre de Gran Cahuide o el militar Inca que luchó hasta las últimas consecuencias en este espacio por defender o por querer reconquistar el Tahuantinsuyo y por ende el Cusco. Cahuide o Culash, conocido por otros historiadores, habría sido uno de los incas que habría jurado en Calca luchar hasta las últimas consecuencias o luchar hasta la muerte. Algunos cuentan los cronistas como Cieza de León, el Inca García Sola Vega y Pedro Pizarro que habría tres torreones, el cual hoy solamente vemos las bases. El Inca García Sola incluso nos cuenta de que en su niñez él podía pasear por estos lugares todavía aún, que había espacios subterráneos que comunicaba a cada uno de estos lugares. Pues entonces se menciona de que Cahuide habría sido uno de los militares que habrían luchado hasta las últimas consecuencias aquí. Se menciona de que en la guerra o en el enfrentamiento médico que habría ocurrido habrían empezado a escasearse piedras y flechas por el enfrentamiento que es que ocurría de los españoles juntamente con los que les acompañaban que eran los cañaris, los chachapoyas y otras etnias. Mientras que los Incas estaban siguiendo la parte superior de aquí, de este espacio arqueológico del Sacsayhuaman. Entonces los Incas al verse ya casi rendidos o derrotados, el Huila Puma ordena el retiro, pero muchos de los Incas que amaban este espacio y querían la reconquista de este espacio del Tahuantinsuyo lucharon hasta las últimas consecuencias, de tanto se encontraba el gran Cahuide, el que habría luchado con un creón defendiendo este espacio que les pertenecía a los Incas. Pedro Pizarro nos cuenta en sus crónicas y nos dice Y llegado al otro torreón, tenía un orejón por capitán tan valeroso que por cierto se podría escribir de él lo que algunos romanos. Este orejón traía una draga en el brazo, una espada en la mano y una porra en la otra mano, más un morrín en la cabeza. Estas armas habría habido desde los españoles que habían muerto en batalla o en camino, otros muchos que los indios habrían tenido en su poder. Andaba este orejón como un león de una parte a otro del cubo o torreón, en lo alto de todo, estorbando a los españoles y personas que trataban de subir con escalas y matando a los indios que se les rendían, pues avisándoles a los suyos que subía algún español. Por alguna parte, aguijoneaba o estoqueaba a él como un león con la espada en la mano y abrazado de la draga. Y mandó a Hernando Pizarro a los españoles que subiesen y capturaran con vida. Visto esto, lo que el orejón se había ganado y lo habían tomado por dos o tres partes del fuerte. Entonces lanzó la espada a los españoles y se lanzó de lo alto para no caer en manos del enemigo. Fue así como acabó el gran cahuide o gran culache. En este espacio arqueológico que podemos apreciar aquí, en el cual hoy solo vemos ruinas, en épocas de 1536 habrían luchado los incas hasta la muerte. Muchos dicen que el gran cahuide se encontraba en la torre más alta, que sería justamente aquí en Uyucmarca. Entonces, se menciona en los relatos que el cahuide andaba en todo alrededor de este torreón, de lado a lado, con una porra en una mano y con una espada en la otra. Acertando golpes mortales a todo aquel que trataba de lograr la cima de este espacio ganado por los incas. Pues entonces, al verse ya rendido prácticamente por el hecho de que los españoles ya habían logrado la parte superior de este espacio arqueológico del Saksahuaman. Se dice de que el gran cahuide ya vencido en esta guerra, se lanzó de la parte más elevada. Porque había escuchado de que Pizarro había ordenado la captura de este capitán Inca para que pueda hacer de lo que él quiera una vez capturado o teniéndole rehén. Pero el gran cahuide o culash, conocido por otros historiadores, se lanzó de la parte más elevada hacia el vacío para no dar el gusto a Pizarro y a los conquistadores aquí en este espacio del Saksahuaman. Fue así como acabó este militar importante y vaderoso en este espacio arqueológico del Saksahuaman. Pues amigos, ha sido un placer compartir este grato momento con ustedes y he platicado un poco de historia mencionando al gran cahuide, el cual es popularizado pero el nombre legítimo no se tiene en conocimiento hasta el día de hoy. Muchos mencionan otros nombres, otros mencionan culash, bueno popularizado ya cahuide pero en realidad este nombre de cahuide nació con una tergiversación o una equivocación o un error de lectura. Porque al momento de transcribir al castellano o pasar en limpio se había escrito capitán Inca pero al leer de forma rápida se le habría leído con cahuide o se había confundido con cahuide. Entonces amigos, el nombre legítimo de este vaderoso militar o de este vaderoso soldado de los incas no tenemos conocimiento hasta el día de hoy. Quizás hasta muchos años más no tendremos conocimiento cuál fue el nombre legítimo de este vaderoso soldado. Bien mis amigos, hoy hemos conocido parte de este monumento arqueológico del Saksahuaman. Pronto estaremos viniendo con nuevos videos de este monumento arqueológico con más lugares con una explicación exclusiva al estilo de Jimar. Nos vemos en el próximo video.